¿Cómo jugamos con Benicarlo esta semana? Bien, jugamos con Benicarlo esta semana. Es un rival bastante duro, trabaja muy duro físicamente, un rival organizado, le gusta, tiene las ideas claras, sabe cómo jugar bien al baloncesto, jugadores bastante destacados. Es verdad que empezó con un 4-0, tuvo dos derrotas seguidas, pero vuelven otra vez a la senda de la victoria y el último partido contra Godella fueron muy sólidos. Nosotros estamos bien, es verdad que el otro día ha partido muy duro contra el Prat, pero asimilar la derrota como parte del juego es algo que tienen que hacer todos los equipos, nosotros lo hemos asumido con naturalidad. Hemos intentado mejorar después de analizar los aspectos en los que pudimos fallar el otro día, hemos intentado mejorar, cambiarlo, corregir sobre ello, pero bueno, manteniendo nuestra línea de trabajo que creemos que es la adecuada. Tampoco podemos hacer cambios grandes por una derrota, así que seguir trabajando y llegar el domingo con toda la ilusión y todas las ganas posibles.